El juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Junín, Eberbello Merlo, declaró infundada el requerimiento de prisión preventiva solicitada por el representante del Ministerio Público en contra de David Cóndor Quintana, de 41 años, que el pasado 22, en medio de su locura, intentó arrancarle los ojos a su madre. Ocurrió en la cooperativa Santa Isabel. Sin embargo, el juez dictó el internamiento en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Domingo La Begolla de la provincia de Jauja por 30 días, de David Cóndor, por el presunto delito de lesiones graves por violencia familiar, por haber lesionado gravemente a su mamá, Justa Quintana de Cóndor. La audiencia se desarrolló en la sede central de la Corte de Junín. Recordemos que todo ocurrió cuando el agresor lavaba ropa y le increpó a su mamá, porque había lavado mucha ropa y de manera violenta la agredió con el mango de una escoba, atacando físicamente y verbalmente, logrando jalarla de los cabellos, propinándole patadas y luego arañándole el rostro por la zona de los ojos. Producto de la agresión, la agraviada presenta lesiones cortantes en la cabeza, frente, cara, oído, así como traumatismo en los ojos. Un violento choque frontal entre un auto y un tráiler registrado en el kilómetro 37 de la carretera central a la altura del distrito de Curicaca dejó el penoso resultado de un policía muerto y otros tres heridos. El policía fallecido fue identificado como Nilton Adauto Bernaola, de 49 años, mientras que los heridos los suboficiales Miguel Chagua Zulca, de 30 años, Joel Ambrosio Vivas, de 39, Félix Gabriel Vargas, de 33 y la civil Elizabeth Vargas López, de 37. Tras el choque, todos fueron rescatados y conducidos al hospital de La Arroya, pero a Adauto llegó cadáver. Los otros heridos tienen luxación de caderas y de columna vertebral. Según información policial, los policías se dirigían a la comisaría de San Mateo, donde laboran. Las causas del accidente aún se hallan en investigación, pero preliminarmente se supo, por versión del chofer del auto, el trailer habría invadido el carril, produciéndose el violento choque. Sus colegas de La Arroya escoltaron la unidad que trasladaba los restos del fallecido.